Vamos a ver mi moto Vamos a ver Mi bebé Qué alta, soy demasiado enana Vamos que aún no lo he probado para que se me caiga Qué te parece Me encanta Es preciosa, no es guapa Guapa te quedas corto Es preciosa Me encanta, me encanta Es tan bonita Yo creo que vas a disfrutar muchísimo en tu moto Pero muchísimo Yo también lo creo Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos a dar una vuelta? Vamos Vámonos Bienvenida al máster en curvas 365 curvas para aprender Joder Qué te parece Muy mal ¿Mal? Muy mal ¿Por qué? Hay muchos coches Esos iban muy mal Pantanón corto Me siento una motera falsa ¿Eh? Cuando saludo me siento una motera falsa ¿Por qué? Porque no me creo que sea una motera Hombre, pues claro que sí Te lo tienes que creer Tienes tu propia moto Y la estás estrenando Por una de las mejores carreteras Que existen Así que Eres una motera Inaugurada ¿Por qué te has querido sacar el carnet de moto? ¿Te acuerdas aquel día que estábamos comiendo en casa? ¿Que me hiciste una pregunta? Sí ¿Te pregunté que si te quería sacar el carnet de moto? Sí ¿Qué me dijiste? Que me lo pensaría Y al cabo de unos días Estamos cenando en la terraza Y me dice Oye, que sí Digo, que sí, que Que sí me quiero sacar el carnet de moto Pero porque Lo pensé mucho Lo pensé mucho porque Era una decisión importante Para mí, al menos El saber si realmente Quería tener una moto Y llevar yo la moto Y la verdad es que Llevaba tiempo Ángel quejándose De que ya no iba en moto con él Que estaba dejando de ir Y tal Bueno, yo comencé A ir en moto con Ángel O sea, fue mis primeras veces En moto Y me encantaba Me encantaba ir de paquete Me encantaba porque Que las vistas Eran otras cosas Era alucinante El paisaje No lo veía igual En coche Que en ir en moto Recuerdo una vez Que fuimos a Andorra Y O sea, fui en coche Y fui en moto Y el cambio O sea, era como ver El país de otra manera Como si fueran dos países Totalmente diferentes Porque no se apreciaba bien Su belleza en coche Como en moto No sé Me encantaba ir de paquete Pero llegó un momento En que me empecé a aburrir Me aburría Me gustaba Pero ir tantas horas Pues me aburría Y empecé a pensar ¿Y si la manejase yo? Creo que esto sería muy guay Si a veces íbamos en moto Y Tú estás conduciendo a un manillar Y veía otra cabeza Aquí al lado Digo ¿Qué haces? Me dice Me estoy imaginando Si ¿Qué se puede sentir Al conducir la moto? Sí Y bueno Mientras me ponía así Otras de él Pensaba Esto tiene que ser muy guay Esto tiene que ser muy bueno Y nada Entonces una semana después Creo que fue una semana después No sé Acabado de unos días Estaba cenando Y me dice Oye Que sí Que sí ¿Qué? Que sí Que me saco el carnet Y yo pues ¡Olé! Ahí comenzó todo ¿Y por qué te has comprado Esta moto? La 8 y medio ¿Por qué? Porque quería pillarte En las curvas Tengo una moto delante mío Que va pisando huevos ¿Ah sí? ¿Quieres que desaparezca? No Tío, no puede ser que vaya A 44 por hora A 42 No es coña Que voy un poco flipada Pero que me ponga a llorar Por un momento Me he creído aquí Una kamikaze Y he vuelto a la realidad ¿Vale? No tengo ni puñetera idea De lo que estoy haciendo Y como no puedo tener Una tan grande Porque tengo el A2 Y él tiene el A Pues ¿Cuál es la que corre más? Esta Porque la verdad Yo no entiendo de motos Así que estoy aprendiendo ahora Estoy aprendiendo Lo que es mi moto La suya Bueno Me estoy metiendo un poco En este mundo La verdad Pero Es que es su primera moto Y ahora os voy a decir Por alturas y tal Muy alta No es ¿Vale? Y pensamos que Lo mejor para iniciarse Pues a lo mejor Era una 7,5 Por las llantas Por las más bajitas Tal Y coge y me pregunta Oye ¿Cuántos caballos tiene? Digo 77 Y me dice ¿Y la tuya? 136 Ni en broma El día que yo me saqué el A Que tú tenías el doble de caballos ¿Cuál es el máximo Que puedo llevar? Tengo 95 Y me dice Pues quiero Esta Y fue así Acelera Tronca Acelera Vamos Vamos Vas Muy lento Sí Bueno Fui muy de chula La verdad Pero después Cuando la tuve Me quería morir Porque digo Madre mía Lo que pesa Que he hecho No llego No hago pie Porque la verdad Soy muy bajita Como dice Ángel Mide un metro cincuenta y cinco Así que Imagínense Soy Una mínima Y de hecho La ocho y medio Es la moto más alta Que tiene BMW En toda la gama La más alta ¿Quién iba a decir Que con un metro cincuenta y cinco Iba a tener esta moto? ¿Cincuenta y cinco? Y yo he dicho Todo el mundo Uno cincuenta y seis ¿Te he sumado un centímetro? Bueno Será nuestro secreto ¿Vale? Y bueno La hemos bajado De altura Eso lo puede explicar Mejor Ángel Lo que le hemos hecho Porque la verdad Es que él es el que entiende más Bueno La verdad que Ni con la reducción De fábrica No No salíamos Entonces Era la única opción Era hacer las suspensiones A medida Las llevamos a un taller De dos garas Que la verdad Nos asesoró Muy bien Fue muy simpático Y bueno Pues ha ido cuadrando La suspensión De tal manera Para no variar La geometría de la moto Para que pueda hacer pistas ¿Vale? Que también es otro De los objetivos Que queremos hacer Más adelante Queremos hacer pistas De hecho O sea Con la reducción De altura Llego de puntillas Pero llego de puntillas Gracias a los zapatos Que me he comprado Unos zapatos Que tienen un poco De plataforma Un poco dice Baca ¿Vosotros os acordáis De los petit switch De cuando A menos cuando yo era pequeño Decían Comenta un petit switch Vas a crecer esto Pues eso es lo que lleva De la plataforma Un petit switch Ya ha pasado Bueno, sí Y nada Y ahora O sea Llego de puntillas Desde el vídeo De las primeras curvas Que habéis visto En este vídeo Ya han pasado Unos mil kilómetros Mil doscientos Aproximadamente Que ha hecho ella ¿Cómo te sientes ahora? O sea ¿Cómo te has sentido En el vídeo Cogiendo ahora Las primeras curvas Y cómo te ves ahora? A ver Mis primeras curvas Han sido Muy malas Bueno Vamos a empezar Sacamos la moto Del concesionario Y lo primero Que nos venimos a hacer Es Tosa San Feliu No sé si Todo el mundo Conoce o no Pero es una De las carreteras Para mí Más bonitas Que tenemos Por aquí cerca Vale Que es al lado del mar Y es famosa Porque tiene 365 curvas Creo que en 20 o 30 kilómetros O sea Es curva 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 La moto No tenía ni 20 kilómetros Y estamos en una carretera De estas Mis primeras curvas Mis primeras curvas Las cogía A 30 por hora Y recta O sea En vez de Tumbar un poquito Y cogerla No, no Las cogía recta Así Literal Muy mal Sí, sí Iba Iba A 30 o menos Fatal Pero tenía un pánico A caerme En modo Buah Que me la piño Que me la piño Estaba todo el rato Yo no sé Si a todos Los que llevan moto Por primera vez Se cagarán Tanto como yo Pero es Que Esta carretera De tantas curvas Voy Cagada Es como que tengo Una contradicción Es como que me gustaría Me cagué Me cagué Porque mi pie Tocó el suelo Doble mucho ¿No? No Eso es porque Vas así Miren mis pies Guau Joder Pensé que se me caía La moto Pero ves Todas estas cosas Está bien Porque a mí también Me ha pasado Y dices Hostia ¿Eh? Y ahora ya Te acordarás Al levantar el pie De hecho Se lo he puesto Un poco Bastante complicado Porque De todas las rutas Que podíamos coger Pues de estos 1200 Que lleva ahora en moto Pues O 1100 1200 Todo Absolutamente Todo Menos Creo que 80 kilómetros Han sido todo Carreteras de curvas Todos Por lo menos Ya lleva 10.000 O 12.000 curvas No sé Una burrada Entonces ¿Cómo te sientes ahora? Al coger las curvas Bueno Creo que Ya han pasado Se ha cogido la moto Creo que Siete días Hoy sería el octavo Sí No sé No sé Al sexto decía Es que No sé Cuando podré Coger bien las curvas Cuando se me va a ir el miedo Le decía Porque tengo mucho miedo Porque no las cojo bien Porque me es muy difícil No sé si algún día Podré ser capaz De coger las curvas O sea Cuando cogí la moto Por primera vez Pensé Esto es mágico Es Mágico Ir en moto Es otro mundo Es increíble Alucinante Pero en cuanto Comencé a coger las curvas Pensé Ostras Yo no sé Si esto es lo mío Porque las cojo muy mal Porque ya Vamos Seis días Sigo teniendo miedo No Acabo de tener seguridad Con la moto No sé yo Y empecé a tener dudas Pero el séptimo día No sé Todo cambió De hecho La tuve que frenar O sea Iba detrás Y yo tenía que ir achuchando Digo Venga va Ahora estoy delante Quieres carretera ancha Cuatro curvitas Buen asfalto Y coge la tía Y se pone A tirar A tirar Y digo Tía Frena Que vas muy rápida Y dice Ah sí Hostia 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 Que no me he dado cuenta Es como una contradicción Una parte de mí Quiere correr Y coger las curvas Súper rápido Y la otra está Vamos Muerta de miedo Sí que es verdad Que Se disfruta diferente Cuando iba De copiloto Cuando iba Detrás de tu moto Sí que podía Apreciar más El paisaje Ahora sí que Es más La adrenalina Porque soy yo La que conduce No sé qué Y me la puedo piñar En cualquier momento Pero 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 sí que no puedo apreciar El paisaje Como Cuando iba Atrás de tu moto Eso es Lógica ¿No? Obvio Pero En esa carretera Bueno No es porque Era la carretera Creo que llegó Un momento En que Nos empezamos a conocer En que Creo que es Confianza mutua ¿No? El yo aprender A confiar en ella Y Ella en mí Parece una tontería Pero Si Yo me muevo De una manera Y no fluyo con ella Pues ella no fluye conmigo Es así Tenemos que fluir juntas Y Lo entendí Entendí de que Teníamos que fluir juntas Y empecé a perder el miedo Y empecé a cogerlas Un poquito más rápidas Hasta que él me empezó A decir Ojalá la pata Y empecé a volar Empecé a volar con la moto Porque así me sentía Espero que algún día No huele de verdad No Esperemos que no Esperemos que no Esperemos que no En fin Bueno Entonces ¿Te está gustando esto de la moto? Pues ahora Aquí por carroceras Ya vas muy bien Pues lo próximo De aquí poquito Se va a empezar a hacer Off-road ¿Eh? Sí A ver Me da un poco de miedo Porque es eso Soy muy bajita Y a la hora de querer A la hora de querer Poner un pie Pues me lo tengo que pensar mucho Tengo que pensar Esta calle ¿Cómo va? Hace bajada para aquí Hace bajada para allá Y La verdad que en ese momento No me lo pongo a pensar Simplemente freno Y quiero poner un pie Pero no Tengo que acostumbrarme A que soy faljita A que estoy de puntillas Y que si hace desnivel Pues se va De hecho La moto ya se me ha ido al suelo El primer día El primer día Se me Se me cayó la moto Eh En fin Fue muy patético No voy a decir dónde Porque es muy patético A ver si alguien me reconoce Como tenía el casco Yo creo que nadie me reconoció Pero bueno Eso espero De hecho Siempre se dice Que hay dos tipos de moteros El que se ha caído Y el que se va a caer Pues este Desde el primer día Dijo Quiero ser como todo el mundo Los que ya se han caído Bueno la verdad Que no quería ser así No quería ser así Y más En el centro Cuando había Un montón de gente Pero un montón de gente Que fue Claro ¿Qué pasó? Que estaba nerviosa Habíamos ido a cenar Pues con la familia ¿Vale? Y bueno Pues para enseñarles la moto Que había hecho esta carretera Estaba flipando ¿Qué pasa? Que donde aparcamos Era justo en el centro De una ciudad Que ahora aquí en verano Pues se pone todo así Y bueno Y hacía un poco de repecho La salida Y al contrario de girar Se puso tensa Hizo así Y hice el patito Un pie El otro El otro Freno delantero Clac Y en parado Al suelo Bueno pues al final Lo mejor de todo Es que se lo tomó bien Y se Se puso a reír Y yo pensé Ay 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 El primer día Va a estar nervioso Íbamos de camino a casa Y la tía se estaba descojonando Me reía de mí misma Creo que cuando Pasas algo malo No hay mejor cosa que reírse Y si hay que reírse Pues primero me río yo Y más si es de mí Claro Bueno Pues nada Seguimos en la ruta Seguimos Saludo motero Es así No Es así Como quiera Venga hombre Corre Corre Mira Están los mosos Y yo pitazo Y yo voy a ir a la ruta Y yo voy a ir a la ruta Y yo voy a ir a la ruta Tendencia